hola amigos de youtube bienvenidos a mi canal modo deporte y comenzamos con las noticias deportivas por la semifinal ida de la concacaf liga de campeones 2024 américa se enfrentará a pachuca para este juego las águilas vienen de dejar en el camino a new england en los cuartos de final con un global de 9 a 2 mientras los tosos vienen de vencer herediano por un global de 7 a 1 cabe resaltar que tanto el américa como el pachuca son dos de los cuadros más exitosos a nivel continental pues tienen 7 y 5 cetros de la copa de campeones de la concacaf este compromiso está programado para el día martes 23 de abril a las 8 y 15 de la noche hora de mexico atlético de madrid tendría en carpeta jon loco me el gran desempeño del colombiano quien es una de las piezas fundamentales en la histórica campaña que realiza bolonia ha generado que el atlético de madrid lo tenga como uno de los futbolistas que podría fichar en el próximo mercado así lo informaron en el diario wasp de españa en donde destacaron algunos de los números del central don loco me 25 años cali colombia ese central que más porcentaje de duelos defensivos gana en la serie a con un 75,6 por ciento y lidera también la clasificación de pases cortos dados por partido de 61,5 por ciento a esto hay que añadir que tiene un porcentaje de acierto en el pase del 96 por ciento siendo el segundo mejor central de la liga italiana en este apartado ojo que no sólo lo quiere ese club también estarían la juventus el inter y el manchester united si te gustó el vídeo apóyame con un pulgar arriba suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo vídeo